Con seis mesitas nada más. Se destaca por lo que es la fritanga, la comida típica del Rosal. Con zona de camping, con cabañas, con parqueos ecológicos. Lo que queremos que vengan acá es a vivir una experiencia gastronómica. La Molienda de Tabo La Molienda de Tabo nació en el año de 1981. Era un pequeño restaurante, con seis mesitas nada más. La carretera que conducía hacia La Vega o hacia el Rosal, era una carretera destapada, era un difícil acceso. Pero con los años estuvimos poniendo mucho empeño a nuestro negocio. Mis padres y mi madre dedicados a él totalmente, con la tradición de restauranteros desde Antioquia a Cal Rosal. Se logró ir estableciendo el nombre del restaurante, con la buena comida que mi madre preparaba. Mis padres se retiran del restaurante y ya continuamos mi hermano, mi hermana y yo desde el año 2000. Pueden encontrar en Instagram, en Facebook. El Fuerte de la Molienda nos caracterizamos por un buen servicio. Un muy buen servicio, unas porciones muy generosas y bueno, nuestros sabores que no han cambiado para nada. Utilizamos siempre, siempre productos de altísima calidad. Cordialmente invitados todos nuestros comensales y los que no nos conocen, pues invitados a que nos conozcan. Tenemos música en vivo los días sábados y domingos. Y bueno, hay un ambiente muy agradable, muy familiar. La herencia, más que un restaurante que de pronto ahorita nos denominan así, lo que queremos que vengan acá es a vivir una experiencia gastronómica, como retrocede el tiempo y venir y tener un olor a café, arepita caliente, hacer un sancocho en leña. Y esto también lo queremos implementar con algunas comidas que preparamos acá. Lo que es la pizza, que también pudieran venir y prepararla junto con nosotros. También tenemos postres diferentes. Pueden venir grupos de personas o incluso parejas. Se prepara lo que deseen o si quieren, pueden venir a preparar junto con nosotros el plato que quieran. Estamos en redes sociales como La Herencia El Rosal, en Instagram y en Facebook como La Herencia. También estamos implementando ahorita hospedaje. Tenemos una cabaña. Estamos ubicados en la vereda del Caucho, por la entrada hacia Buenavista. Como vecinos tenemos por Buenavista Alma Campestre, que también ellos tienen un sitio de hospedaje y eventos. Tenemos altares rurales, que también tienen una experiencia de hospedaje. Los invitamos a La Herencia. Pueden pasar un rato súper agradable, rodeados de naturaleza y tranquilidad. Que rosa, rosa bonita es mi tierra, rosa luna, rosa cundina más riqueza es. Se destaca por lo que es la fritanga, la comida típica del Rosal de 1982. Y ha sido siempre un negocio familiar. Es uno de los mejores piqueteaderos de acá. La fritanga es lo que es el plato típico de acá del municipio del Rosal, comida criolla. Acá hay varios sitios donde pueden venir a comer de la mejor comida. Está el piqueteadero El Porvenir, está también la cazuela del sabor. Y los invito al más antiguo y al que hago honor, que es el piqueteadero y restaurante Obando. La especialidad acá es la fritanga, los huesos de cerdo y la sopa de cuchuco. Cualquier reservación o algo, al número 314-760-8681, para tener el gusto de atenderlos. Y los esperamos. Llegué, llegué por mis tierras, que el Rosal es una fiesta, no más dejes y atender. El Refugio de Arcángeles ya ha funcionado más o menos unos 20 años, ayudó al público. Antes estaba con zona de camping, con cabañas, con paseos ecológicos, senderos ecológicos. Y luego ya hace unos 3 años implementamos lo que son los glampings. Tenemos 9 glampings, tenemos zonas de camping, varias cabañas. Funcionamos en las redes sociales como Refugio Hills Glampings. Puestamos todos los servicios de alojamiento, de avistamiento de aves, siembra de un árbol, jornadas ecológicas, senderismo. Hay atractivos, como el túnel, como el árbol de las almas, como el parque de los elementos, como el sendero de los gnomos. Paseos en buggy, en cuatriz, cuatrimoto. Tenemos una excelente vista y hay varios atractivos interesantes acá dentro de lo que podemos ofrecer para nuestros glampings y nuestros visitantes. Los godos de Subacho que tenían que hacerle reverencia al Rosal. La piedra de José María. Porque había un tren. Pues la mosquera para los bayones.